La muchacha me dice que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Donde quiera que voy, un amor yo me consigo Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Donde quiera que voy, un amor yo me consigo ¡Eh! Hay muchos dejanos que no conocen lo bueno Hay muchos dejanos que no conocen lo bueno El papel quemado, consigue más que soltero Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Donde quiera que voy, un amor yo me consigo Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Donde quiera que voy, un amor yo me consigo ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 Corra, 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 ojo Y no más no llores Feliz sentimiento Echale, Freddy Y ya se cansaron ¿Y dónde están los novios que se vean? Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres machos? ¿Dónde están las mujeres solteras? Eso ¿Dónde están los hombres? ¿Qué quieren hombres? Ándale El del audio dice, el del audio Ándale Órale pues se llama Algo bonito, sencillo Por ahí que tenemos el tema Muchachona Vámonos a la pista, familia Castro Dice que suena así Eje 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 Cuando yo me fui para el norte de California Me fui para ganar dinero para mantener mi familia Cuando yo me fui para el norte de California Me fui para ganar dinero para mantener mi familia El que me ayudó fue el amigo Emilio Cruz Y yo andaba buscando dinero para mantener mi familia El que me ayudó fue el amigo Emilio Cruz Y yo andaba buscando dinero para mantener mi familia ¡Ándale para el amigo Ruperto! ¡Eh, eh! ¡Y ese amigo Hugo! ¡Oleanos! ¡Échale! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! El que me ayudó fue el amigo Mila Cruz Y yo andaba buscando dinero para mantener mi familia El que me ayudó fue el amigo Mila Cruz Y yo andaba buscando dinero para mantener mi familia ¡Uy! ¡Rabor! ¡Uy! ¡Apa! ¡Epa, epa! ¡Uy, yuy! ¡Échale, échale, échale, Freddy! ¡Y ese sentimiento! ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy! ¡Oy! ¡Baila, que baila, que baila! ¡Ándale pues! ¡Seguimos avanzando, continuando! ¡Ya se cansaron! ¡Por ahí, el siguiente grupo, por ahí Último tema Y nos vamos a una pequeña pausa por ahí ¡Sole! ¡A dónde el pueblo dejamos en buenas manos Con el grupo Los líderes por ahí Los líderes de la costa Y dices que suena así ¡Eh! ¡Oy! ¡Rimo es amor! Oye, mi negra Lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, negrita linda Quiero mirar Oye, mi negra Lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, negrita linda Quiero mirar Pero muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te vengas, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares Pero muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te vengas, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, negrita linda, como tú sabes No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare A ver los amigos de los chapulines Oye mi negra, lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, negrita linda, quiero mirar Oye mi negra, lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, negrita linda, quiero mirar Pero muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo y muévelo Quiero que te mueves, negrita linda, como tú sabes, negrita linda, como tú sabes No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Pero muévelo, 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 muévelo Quiero que te mueves, negrita linda, como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, eres tan linda Como tú sabes No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares Guárdalo